En Guanajuato ya fue detectada la primera variante de COVID-19 proveniente del Reino Unido, misma que suele ser más contagiosa que el virus normal y que principalmente se ha presentado en jóvenes. Fue el secretario de Salud de la entidad, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien en entrevista por el noticiero matutino de TV4 Noticias, informó sobre esta nueva cepa de COVID-19, por lo que señaló que en el transcurso del día se estarán dando más detalles de este caso para saber en qué municipio se registró. Vivimos anoche y estamos tratando de tener la mayor información posible, por lo que viene la Semana Santa, la Semana de Pascua, un incremento en la movilidad y debemos de extremar precauciones, ser sumamente cuidadosos al tener esta variante que se reporta en un paciente desde el mes de febrero y que apenas ayer se nos da a conocer el resultado por la noche. Díaz Martínez señaló que será una investigación concreta del caso para conocer dónde se encuentra este paciente, por lo que el equipo de epidemiología ya realiza el rastreo de esta persona y los contactos que tuvo para descartar cualquier otro contagio. Es importante que los ciudadanos conozcan qué está pasando en este momento. No es necesario entrar en pánico si ya sabemos cuáles son las precauciones que debemos de tener, pero sí creo que es una información que hacemos con mucha responsabilidad para que todo mundo se siga cuidando. Ante esta nueva cepa, autoridades de salud piden no bajar la guardia, seguir respetando todas las medidas de sanidad y lo más importante, quedarse en casa en esta Semana Santa. Paula Pérez, TV4 Noticias.